¡María Fernanda Lleves! Hola, buenos días. Buenos días, buenos días chicos. ¿Cómo amanece? Amaneciste así María Fernanda, un brillito, cualquier cosita, ¿no? Te envidia. No me puse nada. No, con este calor. Yo estoy aquí en un calor horroroso que donde me maquillé se me empieza a derretir su maquillaje. No, mejor no. Mejor nada. Es natural. ¿Dónde andas? ¿Estás en playa? Sí, estoy ahorita en la Riviera Maya, estoy en México, en Tulum, en una reserva natural que se llama Ciancán. Y bueno, pues nada, aquí tuvimos mucha suerte con la comunicación porque aquí un poquito es mala la señal. Pero sí, estoy aquí en México, en la playita. Quédate ahí quietica, quédate ahí quietica porque vamos a hacer un recorrido por tu núcleo familiar que es tan importante. Saludamos a doña María que pasó por ahí. Doña Rubi salió en Televisión Nacional, ¿ves a doña Rubi? María Fernanda, te vamos a mostrar... Saludos a ti, aquí a Colombia. Saludos. Te vamos a mostrar... Y ya vuelve y pasa. ¡Eh, Colombia! ¡Rubi, México! María Fernanda, te vamos a mostrar una imagen y nos dices qué significa para ti esta imagen que te vamos a mostrar. Atención. Dale. ¡Guau! ¡Ah, mi padre! ¡Don G! ¡Mi papacito hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ay, me está haciendo falta! Hace rato ya no... Hace como... Ya va a ser cuatro meses que no nos vemos. Me identifico con él porque yo también hago lo mismo. Yo salgo de mi casa con algún billetico de mil, de dos mil, con alguna moneda... Él ahí... Para ir, para ir... Chicaneando, chicaneando en un... ¿Qué es eso? Ferrari, ¿qué carro es ese? Mi papá es el más creído, es muy chistoso. Yo adoro a mi papá porque tiene... Siempre tiene como el sentido del humor. A todo le pone... A todo le pone chiste. Me encanta. Está tan bello mi narizón. Te mando besos hasta Medellín. María Fernanda, y la generosidad. Eso que lo caracterizaba de salir siempre con un billete, con algo de reserva, para ayudar a la gente en la calle que lo necesitaba. Sí, mi papá, mi papá, qué belleza. Él tiene como una costumbre y es que cuando vamos a la finca, pues el fin de semana a la finca, él siempre sale con billeticos de dos mil pesos. Y le da a los viejitos, o bueno, pues a los que te pido como limosna. A mi papá, siempre, 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 toda la vida. Es lo como que de las cosas que yo más recuerdo de mi papá y lo que más él yo creo que me ha infundido en la vida es ayudar a las personas menos favorecidas, siempre. O sea, eso es como de las grandes enseñanzas de mi padre. Qué belleza, Mafe. Pero también te enseñó, además del valor de la generosidad, el amor por los animalitos. Sí, 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 sí. Sí, yo desde muy niña siempre tuve mucho contacto con la naturaleza, como buena paisa. Los paisas siempre tenemos mucha conexión como con la finca, el campo. Es de como de gran tradición familiar siempre como tener una finca, ir al campo el fin de semana. Yo tengo, bueno, tuve muchos primos, tengo muchos primos por parte de mi mamá y de mi papá, porque somos una familia súper grande. Y eso es como lo que más recuerdo de mi niñez, una niñez llena de todo, de ensillando caballos, ordeñando a las vacas, en la finca, paseos al río. Y yo creo que ahí viene mi amor y mi conexión por la naturaleza. Mafe, doña Martica, tu mamá también, por supuesto, tiene ese valor de la generosidad, de un corazón inmenso. Y tú eres prácticamente una fotocopia de ella. Y también, junto al temperamento. Sí, sí, sí. Sí, en mi casa nosotros somos, bueno, somos tres. O sea, yo tengo una hermana mayor, María Victoria, un hermano menor, que es Carlos Andrés. Nos llevamos muchos años los tres, somos como tres generaciones. Pero mis hermanos se parecen a mi papá, o sea, en carácter. Y mi mamá y yo, yo creo que yo le saqué el carácter a doña Martita. Y sí, nos parecemos bastante. Mira ahí las fotos. Sí, sí, nos paremos bastante. Tenemos bastantes, yo creo que rastos parecidos. El colorcito se lo saqué a mi papá, o sea, los ojos claros, más rubia. Se lo sacamos a mi papá, pero a mi mamá, evidentemente, le saqué la personalidad. Claro, ese caráctercillo explosivo, como tú misma lo describes. Ese caráctercillo, cuando uno utiliza el sillo, es porque es un carácterzote. Ay, no, pero no, ya no, ya cada vez menos, no, ya, ya. Pero yo niña así era súper rebelde. Uy, era impresionante, era hasta insolente, fui cagada, era contestona. No, no, siempre como desafiando la autoridad desde niña. Impresionante, muy, muy rebelde. Me ganaba unas buenas pelas. Mis papás, a mis hermanos nunca los pelaron, a mí sí me pelaron. O sea, ojalá, vea, vea, me traumatizaron. Estoy estuviendo allá a Medellín. Mafe, ¿con quién te dices esposito? ¿Quién es tu esposito? Ay, con mi hermanita, con el amor así de mi vida, mi alma gemela, mi hermana María Victoria. Somos, como decimos en Colombia, uña y mugre. Es impresionante, o sea, todos los días hablamos por teléfono, y yo creo que fue ahí 20 veces. Entonces, la primera persona que me da los buenos días, donde quiera que yo esté, siempre mi hermana, está súper pendiente de mí, cuando me monto a un avión, siempre es como, bueno, me escribes cuando llegues. Ella es como otra mamá para mí, mi hermana, mi hermana mayor, que igual, imagínate, me le tardé 8 años para llegar. Entonces, sí, es como si fuera mi otra mamá, pero somos como esposos porque parecemos pareja. Me regaña como el esposo, o sea, todo, todo. ¿Ah, sí? Pues ese esposito, ese esposito, como tú la llamas, tiene este mensaje para ti, Mafe, mira. Oh, mi amor. Hola, famosa, te abrazo desde la distancia, vengo a decirte que te amo, que te admiro como mujer, como ser humano, como profesional. Te extraño muchísimo, sé que pronto ese abrazo que te estoy mandando hoy va a ser en persona. Te mando todo mi éxito y todo mi amor para ese nuevo proyecto que está a punto de salir. Sé que va a ser un éxito total, sobre todo vas a ayudar a tantas, tantas personas y vas a tocar tantos corazones que eso me hace muy, muy feliz, como todo lo que tú haces. Siempre dejas vuelta. Dando un beso inmenso, sabes que te amo y que cuentas conmigo siempre. Gracias, esposito. Yo ya casi voy a abrazarte. Tan bella, Mafe. De hecho, cuando ella se casó le dijimos al esposo, a su esposo le dijimos, le caso con dos. Es un matrimonio, que lo sepa, mítico. Mafe, estás invirtiendo en esas acciones que no se desvalorizan, en esas acciones que son eternas, en esas acciones espirituales, bonitas. Que no tienen que ver necesariamente con lo material. Bueno, esa es una de las grandes enseñanzas de mi señor padre, don Gilberto. Siempre nos inculcó a mí y a mis hermanos como eso. Hijos, inviertan en las acciones que no se desvalorizan, en las acciones que hicieron. Como quien dice, hacer buenos actos por las personas, estar al servicio. Y yo creo que, o sea, yo definitivamente le agradezco a mis papás la educación que me dieron. Porque nosotros crecimos en un país muy difícil, en una sociedad muy difícil, en una época muy difícil. En Medellín, con tanto narcotráfico, Pablo y tantas cosas. Y yo creo que gracias a esas bases familiares tan firmes, pues nosotros somos como personas correctas. Y mi papá siempre nos impugió eso. Es como de, así se tarde más, así se demore más. Siempre va a irse por el camino derecho, el camino legal, el camino, pues sí, o sea, como que hacer las cosas bien, ¿no? Mi papá dice que el mejor somnífero es la conciencia tranquila, como usted va a dormir con la conciencia tranquila. Y a mí todas esas frases que mi papá siempre me ha dicho durante la vida, yo las llevo en mi corazón. Y definitivamente yo creo que uno es lo que, pues, como lo educaron, ¿no? Así es, mafe, siempre sigue ese camino, siempre ahí, marchando derechito, correcta, que esa es una gran virtud. Las hermanas Marías, ¿qué le has aprendido tú a tu hermana María Victoria y qué le has aportado tú a la vida de ella? Bueno, nosotros somos un gran complemento, o sea, mi hermana es como un polo a tierra para mí. Yo le doy un poquito más como de locura, de frescura en la vida. Yo la invito a que, como a soñar, a lanzarse, a no tener miedo, a arriesgarse. Y ella me centra, ella me centra, porque yo de repente soy muy soñadora y me voy por ahí, por las nubes, y ella me centra. Entonces somos como, yo creo que somos un gran complemento, Victoria y yo, definitivamente. Somos agua y aceite porque somos súper diferentes del personalidad, somos dos lados supuestos. Pero nos complementamos un montón. Yo creo que ella y yo sí venimos de muchas vidas atrás caminando juntas, es impresionante. Entonces, no sé, yo, de hecho hasta hemos hablado, hemos hecho pactos y todo así, como cuando tú te mueras o cuando me faltes. Es porque, porque es que de verdad nuestro amor es irreal, es como ya ridículo a veces de lo apegadas que estamos. Voy a decir algo. Sí, pero... Va, Fe, voy a decir algo, cierre los ojitos, voy a arreglar una escena a ver y tú me dices qué sientes en el corazón y qué te imaginas. Don Edgar, encílleme a la chicha que la tía Fer va a montar con Rafa, por favor. Baby Shark. ¿Dónde está mi Baby Shark? Ahí va a aparecer ya tu Baby Shark. ¡Ay, mi amor! Es una cosa, es el amor de mi vida. Rafa, mi sobrino, es mi primer sobrino, el hijo de mi hermano. Ahorita la cuarentena, pues yo estuve toda la cuarentena en Colombia, todo el principio de la cuarentena. Yo luego me vine a México en un vuelo humanitario, pero fue muy bonita esta. ¡Ay, mira, tengo la misma camisa! Pude estar con mi sobrino, enseñarle a montar a caballo, pero qué rico uno poder vivir esos momentos de calidad. Y eso es porque viví con mi Rafa ahorita en la finca. Fue un regalazo porque los niños cuando son tan bebés, son como de la mamá, ¿no? Y ahorita que estuvimos en la cuarentena y Rafa ya tiene un año y medio, que tenía como un año y medio ahora, a principio de año, pues ya era un niñito que podía como dialogar con él. Entonces, bueno, ese día fue una súper experiencia porque fuimos a enseñar el caballo lejísimos y yo pensé que él no se me iba a montar, se me montó súper confiado. Después me dijo, vamos a la finca y yo dije, Dios mío bendito, donde este muchachito se me caiga, o sea, ¿qué voy a hacer? Pero dije, no, vamos Rafa, ahí es feliz, tranquilísimo. Me decís, es que hay súper rico, hermoso. Y es muy lindo porque eso lo marcó. Fíjate que ahora que estoy en México, que ya llegué hace casi tres meses y medio, hablo con él por teléfono y él se acuerda de esa experiencia. Pues mira lo importante que es darles como experiencias a los niños y tiempo de calidad, ¿no? Bueno, también le enseñan a darles, entonces yo creo que va a pasar a la historia como la tía que enseñó al sobrino a montar a caballo. Qué rico. Qué dicha, Mafe, que tuviste la oportunidad de pasar un pedacito de la cuarentena en familia, de estar y compartir con tu sobrinito Rafa. ¿Qué más te deja en cuanto a experiencia de vida esta cuarentena que ya se está terminando? ¿Qué reflexiones, qué aprendizajes? Hubo un revolcón en el alma. ¿Cómo sales de esta cuarentena? Mira, la verdad, yo tuve una suerte, pues la verdad fue muy bonita mi cuarentena, fue muy tranquila. Tuve la fortuna de poder estar en el campo, de disfrutar, de pasarla todo el tiempo como en lugares donde no me sentí atrapada, donde no me sentí encerrada. Y yo creo que eso fue fundamental. O sea, yo no sé, como, yo no me imagino haberlo pasado en la ciudad, de verdad, es que les tocó, me imagino que fue una situación muy difícil, porque yo estaba en la finca, entonces, pues, cuando me desesperaba, pues, me iba a caminar a la montaña, o sea, no pasa nada, nunca me sentí encerrada. Y fue al contrario, fue un tiempo de calidad con mi familia, porque, pues, yo no vivo en Colombia hace mucho tiempo, entonces, fue poder realmente estar con ellos, así, 24-7. Yo, por lo general, iba y era como momentos muy cortos, o sea, en Navidad o vacaciones, y ahorita poder como estar tanto tiempo con mis viejos, cocinar, no tener como ese afán de que, en ese afán que vivimos en el mundo, que, ay, ¿qué estará pasando? O sea, mejor dicho, no estoy haciendo nada, no estoy trabajando en esa ansiedad de la ilusión del mundo. A mí me encantó, me fascinó, me encantó, me pareció un momento de recogimiento y de reflexión súper lindo de estar con la familia, por lo menos así lo viví yo. Y luego también vine aquí a México y he podido tener la oportunidad de estar en ese lugar tan bonito, o sea, donde yo en ningún momento me he sentido como encerrada. Yo creo que esta COVID ha sido medicina para el mundo, para las personas, para despertar, para, como el llamado de conciencia, de cuidar a la tierra, de volvernos a conectar un poquito como, a bajarle las revoluciones, ¿no? ¿O cómo lo ven ustedes? Sí, lo vemos muy así también. Tal cual. Obviamente... Eso vamos a extrañarlo. Claro, y ese privilegio que tenemos algunos de estar ahí en lugares abiertos, no los puede sacar de contexto y no los puede dejar de hacer pensar en las personas que no la están pasando bien, y ser solidarios como lo era tu papá, de dar un pan, de dar un abrazo, de dar un poquito de algo material, ¿por qué no? En pro del otro. Y ahí está. Ahora sí. Apareció. Muy bien. Moni, hablaba de galanes, ¿no? Quiero meterme en esos territorios. Yo no sé. Hágale usted, Moni. Yo ahí no tengo nada que ver. Nos vamos de una y con toda, María Fernanda, porque has tenido la oportunidad de trabajar con grandes talentos, hombres y mujeres, todos muy guapos, muy guapas, muy bellos, muy talentosas, pero nos vamos a enfocar especialmente en los hombres. Y comenzamos con estos dos primeros. A ver. ¡Opa! ¡Niau! ¡Niau! ¡Ni dos amores! ¿Ah? ¿Sería ángulo amoroso? Eso sí que era un triángulo amoroso, ¿yo? ¡Bravo! Escenas fuertes, también te tocaron. También. Sí, les ponían nerviosísimos. ¿Se ponían nerviosos? Sí, sí, sí. Pero por Rosario, no por mí. Claro, claro. Por Rosario. Eso cuando hacíamos dos escenas tan fuertes, de alto contenido. Te marcó, te marcó. Sobre todo Sebas. Sebas, Sebas. Estaba ahí empezando con Katia. Ay, no, no, ya te he cuidado, tío. Este personaje te marcó, María Fernanda. Es un personaje muy fuerte que dividió tu carrera, creo que en dos partes. Sí, sobre todo. A mí lo que más me llama la atención de Rosario, te dijeras, es que todavía... Pues yo creo que marcó como una generación. Y sigue todavía. O sea, ahorita, bueno, ya la quitaron de Netflix hace poquito, porque ya no subieron la mexicana, pero la siguieron, o sea, la seguían viendo las otras generaciones, o sea, las generaciones, porque hace ya casi 11 años que hicimos Rosario Tijeras. Yo creo que es una historia muy bien, muy bien, muy sólida, muy bien escrita. O sea, ahí sí un aplauso a Jorge Franco por esa gran historia, por ese libro tan espectacular, y pues que traspasó fronteras. O sea, el Tijera la veo en... Yo creo que la veo en todas partes de Latinoamérica. Y sí, como tú dices, me abrió muchísimas puertas, sobre todo me gané como un respeto a la industria, porque pues sí, yo de algún... Yo hasta no me conocía como modelo, y pues yo hice como ese brinco, donde yo la verdad no estuve muy de acuerdo mucho tiempo, porque yo decía, no, porque soy modelo, voy a ser actriz. O sea, realmente siempre fui un respetuosa con ese... Como con ese proceso. Pero yo creo que con Rosario me pude ganar como el respeto a la industria, para mí eso fue muy importante. Y me gané un premio India Catalina. Y sí, recuerdo muchísimo. Con mucho amor recuerdo su personaje, un personaje además de nuestra historia, de que habla de un momento de nuestra historia, ¿no? Y sí, eso te llamamos la memoria colectiva, por ver la Rosario. Un personaje que hiciste con muchísimo respeto, dedicación, cerraste bocas, fuiste disciplinada, demostraste de qué estabas hecha realmente. Tenemos un saludito sorpresa para ti, Mafe. A ver. Como yo hago parte de la familia, bravísimo. Amén. Y también el amigo Rosario Tijeras. Aquí estoy, Mafe, para desearte lo mejor, que Dios te bendiga. Te recuerdo con mucho cariño por tu calidez, por tu humanidad, y por tu querer siempre estar aprendiendo. Si tienes alguien al lado o un grupo de gente que tiene un poco de conocimiento en algo, estás ahí, pum, lista para aprender y absorber, y eso lo admiré mucho. Así que, bueno, éxitos de aquí para adelante, que siga la vida rodando como tiene que ser, que viva Rosario Tijeras por siempre, logramos entender la relación, así que, muy chévere. Pásala bueno. Chao, chao. Gracias, Andresito, qué hermoso. Wow, Andres es un ser humano increíble. Increíble, increíble. Además, va a ser un excelente actor. Gracias por tus palabras, Andres. Te recuerdo con muchísimo cariño. Muchas bendiciones. Siguiente galán. Aquí están, lástima. Atención, Mafe. Bueno, pero esto, ¿qué es? Dios mío, un especial de galanes. Ajá. ¡Au! ¡Wow! ¡Miau! ¡Méntese en shock! ¡Mich, tan bello, mi Mich! Somos muy amigos, de hecho. Somos amigos ya de la vida. ¡Mich! El hombre multitasking, ¿no? Buen actor, buen presentador, buen anfitrión, y hasta cocina bien, eso dicen. ¿Ha llegado a probar algún plato que él prepare? Sí, claro. Los asados argentinos en su casa son famosísimos. A más que de Mich, como vive en México, entonces, y soy muy amiga, pues, bueno, de él, somos amigos de la vida, de Márgara también. Ahorita se fue a España, creo que está haciendo una serie. Es imparable, Michelle. Es impresionante. Es un hombre, es de esas personas que tienen luz propia, ¿sabes? Como son de esas personas que al lugar que entren lo llenan como de alegría y de luz. Eso es Michelle. Es una persona superhumana. y que, como tú dices, todo lo hace bien. Es impresionante. Yo le digo, chico, pero vos que haces magia. Todo lo hace bien. Bueno, que diga Margarita, ¿no? Sí. Habría que preguntarle a su esposa. Eso hay que preguntárselo a ella. ¡Mony! Vamos con el siguiente galán. Ajá. Ay, Arapín, mi amor. Ah, ese hombre sí que me sacó canas. ¿Cómo? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos. Porque fuimos novios un montón de años, pero con... Ah, bueno, con Arapa además que sí trabajé, es cierto. Con Arapa fue muy divertido porque, bueno, nosotros fuimos novios muchos años, casi seis años, e incluso por Arapa él es el culpable que yo me haya venido a México. Y luego, ya siendo amigo, ya no pareja, pero pues hicimos una pareja, siempre pareja en la piloto. Entonces, menos mal, ya estaba saneada la relación, mi corazón ya se había sanado, se había pegado porque me lo dejó roto en mil pedazos. ¡Ay, Dios mío! Nada, pero ahora pues es divino. Óyeme. Lo quiero mucho. Yo me alcancé a asustar un poquito porque, investigando un poco más allá de todo lo que hace nuestro equipo de producción, busqué información de él en Google y me encuentro, voy leyendo, es hora de salir del clóset. Y yo, ¿cómo así? Tuve COVID. Ya estoy bien y les comparto esto porque he notado que mucha gente no lo dice. Pero claro, él mismo escribe esto. Yo quedé como... No, no me des esos sustos, por favor. Hasta esa altura, no, please. Hasta esa altura, no. Muy bien. ¡Ay, le dio COVID a Árabe! No me digas, no sabía. ¡Ay, Arapi, mi amor! Te mando un peso, te quiera que estés y que estés mejor. Ah, bueno, no. El muchacho es fuerte. Me gusta, me gusta. No sabía ni idea. Hace rato no hablamos. Me gusta que una mujer se exprese así de un exnovio, con madurez, con evolución. Me encanta eso. Yo creo que ese es el camino de la tolerancia, de la evolución humana. Claro. Es que, ¿sabes qué? Yo digo, Marcelo, yo digo que el amor, el amor nunca vale. El amor se transforma. Yo creo que toma como otra forma. Y eso fue lo que entendimos Arapi y yo. De verdad, nos amamos tanto cuando tuvimos pareja y ya después por cosas de la vida nos separamos porque pues ya había acabado nuestro ciclo. ¿Y por qué teníamos que odiarnos o no volvernos a odiar si nos habíamos regalado tanto tiempo juntos? Entonces, dijimos, nada, este amor se transformó a una linda amistad. Y eso es lo que dice hoy en día. Bueno, uno está por ahí mirando las plataformas y se encuentra a María Fernanda en una serie que llama la atención. Al lado de Maite Perroni aparece Oscuro Deseo, un personaje que te ha permitido trabajarlo tranquila, con tiempo, con pausa y que está llamando la atención en el mundo, María Fernanda. Sí, ha sido un fenómeno, la verdad. No lo esperábamos. Bueno, uno nunca... Y tú que fuiste actor tantos años, lo sabes, que uno no sabe muchas veces qué va a pasar con los proyectos. O sea, tú los haces con todo el amor del mundo, sabes, le metes todo el... Bueno, todo el interés, el amor. Pero luego... Luego... Ay, perdón, 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 perdón. Maquina. Pero no sabes cómo lo va a recibir el público. Y bueno, el caso de Oscuro Deseo ha sido impresionante. Hemos estado en los primeros lugares durante muchas semanas en la plataforma de Netflix. Se estrenó en muchísimos países. Y bueno, pues ahí estoy, ahí está la Brenda. Es un personaje... ¿Cómo diríamos? Como un satélite. O sea, ella muere en el primer capítulo, pero es como la columna vertebral de la historia porque a raíz de la muerte de Brenda empieza como a suceder la historia. ¿Quién mató a Brenda? Se suicidió, la mató a alguien y ahí empieza como este thriller. Me encanta, de suspenso. Me gusta esta historia es porque cada capítulo te lleva como a otro lado de la trama. O sea, cada capítulo como que dices va por aquí y luego no, va por acá, no, por aquí. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el final? O sea, ni siquiera nosotros los actores sabíamos o nos quisieron contar hasta el último capítulo que grabamos quién había matado a Brenda. Que nos mataron como en ese suspenso también al elenco. Y bueno, fue una experiencia interesante. A mí nunca me había pasado que tuviera tan poca información del personaje como lo tuve con Brenda. O sea, tenía casi que tres líneas y sobre esas tres líneas la construí. Pero bueno, mira qué hit, qué maravilla que lo han visto. Bueno, lo sabe súper bien en, creo que en Arabia, en Asia de lo que hacen las plataformas de streaming. Fue un reto impresionante. Yo me conecté con Oscuro Deseo. El protagonista es el novio de Esther Exposito. Exposito, yo no he podido ponerle con el apellido. El chico más hot del momento. Se llama Alejandro Spacer. Él es el novio ahora de Esther Exposito, la actriz de Elite. Bueno, yo tuve muy poquitas sesenas con él. Pero pues sí, sí, ahí tienes un par de sesenas. Tienen que verla, tienen que verla. Muy buena producción, Mafa. Tenemos que hablar también de tu actualidad. Estás con esta plataforma digital de Casa Felina. ¿Qué es Casa Felina? ¿Cuál es el propósito? Qué felicidad. Bueno, Casa Felina llevo trabajándole toda la cuarentena. Pensé que era más sencillo hacer una plataforma digital, pero no, es bastante compleja. Sí, yo dije, ah, buenísimo, ya, el mundo se digitalizó, perfecto, vamos a hacer un proyecto digital. Y pues está siendo un poco complejo, pero estoy muy emocionada. Mis días los estoy ocupando en esto. Se llama Casa Felina, pues, porque el jaguar no es solamente el rey de nuestras selvas de Mesoamérica, sino también es un ser de medicina y conocimiento para nuestras culturas. Entonces, yo lo que quiero en Casa Felina es rescatar como todos los saberes ancestrales, el trabajo de las manos, volver como a las raíces, a lo básico, volver a rescatar como todo. Yo creo que se van a hablar de muchas cosas. Es una plataforma multidisciplinaria donde yo voy a abordar como muchos temas. La línea es el jaguar. Vamos a estar súper comprometidos con la protección del jaguar como especie, pero no solo como especie, sino también como cultura. O sea, como lo que para nosotros representa el jaguar en nuestra cultura mesoamericana. Entonces, nada, aquí, pues, estoy en tierra de jaguar, de hecho, aquí en la provincia de la Yucatán, y he estado, pues, entrevistando a Mayitas, he ido a, bueno, también a iniciativas, personas que directa o indirectamente están protegiendo el medio ambiente, están protegiendo la selva, están comprometidos como con todo el tema de la preservación del jaguar. Bueno, pues, nada, yo creo que para ahorita, para octubre, más o menos, ya voy a estar sacando cositas, hacia ahí, bueno, les estaré contando. Pues, qué lindo. Les estaré quitando. Un proyecto con propósito, un proyecto con un objetivo bonito del corazón. Mafe, siempre es un placer verte. Eres una mujer carismática, sencilla, con proyectos, talentosa, exitosa, y esta es tu casa. Bienvenida siempre a Colombia y a Bravísimo, Mafe. Sí, gracias, de verdad, qué lindos. Gracias, gracias. Siempre que me invitan a Bravísimo, yo lo acepto porque me encanta. Me parece un programa positivo, me parece un programa alegre, cero amarillista, o sea, qué rico. Gracias por el periodismo que hacen, chicos, de verdad. Gracias por despertar a los hogares colombianos con noticias positivas, que es lo que necesitamos en estos momentos. Y, bueno, besitos desde México, pronto estar en Colombia. Yo creo que yo voy a terminar en Colombia, seguro. Haciendo, como dijeron por ahí, construyendo país. Estamos construyendo país. ¡Tan bella! ¡Besos! ¡Y bravísimo para María María de la Jefe! ¡Bravísimo!